No, yo le dije al jefe que no iba a trabajar porque estaba enfermo. ¿Qué? ¿Qué chespirito le dijo al jefe que me vio en el cine? Tenía que ser el metiche ese que me tiera la pata. No, déjalo, yo lo arreglo. Ha de ser el chespirito ese, pero ahorita lo pongo parejo. ¡Animal! ¿Qué pasó? No, perdóneme, lo confundí con otra persona, discúlpeme por favor. No, no tenga cuidado, sabe, yo soy el que le compró el carro la semana pasada, ¿se acuerdas? Sí, 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 por supuesto que me acuerdo. ¿Sabe, le venía yo a preguntar, ¿tiene llanta de refacción? Claro, sí tiene. Ah, bueno, es que como no la encontraba. Perdónenle, amonés, ¿qué? A ver, pásenle. Perdóneme, ¿está seguro de que sí tiene llanta de refacción? Estoy seguro de que tiene llanta de refacción, hombre. Gracias, gracias. ¿Y ahora qué? Perdóname, mi vida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Collo, te sí! ¿Qué? Sin vergüenza, ya sé que tienes otra novia. Ay, ¿que tengo otra novia? Sí, Natal María Antonieta, me lo dijo Chespirito. Yo lo mato. ¿Qué? No, digo, eso fue antes, mi vida, eso fue antes, mi cielo. Tú eres mi hija, novia. ¡Vá a la fe! Claro. Ah, esa debe ser Natal María Antonieta. Ok. Es un señor al que le vendí el carro y seguramente viene a preguntar por la llanta de refacción. Pues a ver si es cierto. Me voy a esconder mientras tú abres la puerta. Ay, como quieras. Oye, señor, y fíjate que no le pude llevar las flores a María Antonieta. ¿Qué te pasa? Cállate, mi novia se llama Florinda Mesa. Ah, bueno, la otra sí, la otra sí. No, y por cierto, andas hablando muy mal de Florinda, ¿eh? No. ¿Cómo es que no? ¿A María Antonieta no le dijiste que Florinda parece plumero lavado? Ay, no, 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 no le dijiste también que tiene genio de mula maicera. Ay, tiene, ¿yo? Sí, claro. ¡Ah, no! Con que parezco plumero lavado, ¿qué es tu vergüenza? No, 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 no. Con que tengo genio de mula maicera. No, 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 no. Eh, escucha, eso, yo, Florinda, yo. ¿Qué hago con las flores? Irán hasta la basura. ¡Te odio! ¡Mi linda! ¿Qué pasó, señor? ¿Ahora qué? No, no, mire, es que no encuentro la llanta de refacción, señor, ya busquen toda la cajuela y todo, pero... ¡Pues búsquela, bien! Está bien, así, por la buena. Sí, me habla, sí, perdón. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ay, pero Antonita, mi cielo, mi amor! No, ningún, mi amor, ¿y qué ocho cuartos? ¿Qué? Si ya sé que tienes otra novia, una tal Florinda. Oye, oye, ¿quién te dijo eso? ¡Qué estirito! ¡Reina, qué seres se metí! ¿Qué te hiciste? No, mi cielo, pero... Eso fue antes, pero... Sí, sí, no, ningún perro, viejito. Es más, fíjate que se me hace que la tienes por aquí escondida. Y no me voy de aquí sin haberla encontrado, pásale. No, no, mi vida, yo... Oye, Florinda, ya sé que ya me di cuenta hace rato, metí la pata, ¿verdad? Sí, pero... Pues sí, shorty, ya sé que estás muy enamorado de Florinda. Mi novia se llama María Antonieta de las Nieves. Bueno, pero hace rato me cambiaste la cosa. Y también andas hablando mal de ella, amas. ¿De qué? ¿No le dijiste a Florinda que María Antonieta parece lombriz de Aguapuerca? ¿Que yo dije que...? No. ¿Ah, no se lo dijiste? ¿Eh? ¿Y no andabas también diciendo que María Antonieta tiene... ...que patas del chichicuilote? ¿Cuándo estaba aquí qué...? ¿Qué... qué volé? ¡Ay! No cabe duda. No cabe duda. Todos los hombres son iguales. Bueno. Bueno. Mi vida, déjame explicar. Nada de explicaciones, ¿eh? Bribón, sinvergüenza, gasmario, cuadrúmedo. ¡Pero sí, plan! Soy tan curiosa, tan curiosa, que sería capaz de casarme con el primer idiota que se me atraviese en mi camino. Ah, y harías muy bien, ¿eh? Pero ¿dónde vas a conseguir un idiota? ¡Perfectamente lo que yo necesito! Sí, ¿para qué se dé cuenta que prefiero casarme con cualquier porquería antes que casarme con él? ¡Lacha! Por nada. No, se lo voy a decir para que le dé mucho coraje. Ahorita vuelvo. ¡Mi vida! Ya lo pensé bien. Y la mejor forma de vengarme es casándome con el primer idiota que encuentre en mi camino. ¿Ya les gusté como idiota oficial, verdad? Ay, no digas nada y ven a mis brazos. Oye, espera, espera, espera. ¿Pero cómo es posible? ¿Me acabas de jurar amor eterno y estás en los brazos de esta abuela? ¿Yo cuál voy a estar? ¿Por qué? ¡Este es mío, ¿eh? ¡Ah, de ninguna manera! ¡Este es mío! ¿Se equivocan si yo era mi primero? ¡Ah, de ninguna manera! ¿Qué sucedía? ¡Pero si yo lo gané! ¡Esta usted loca! ¡Nomás nos apartamos! ¡Tiene mucha razón! ¡Y no soy sinvergüenza! Es más, te lo dejo. ¡Ah, no! ¡De ninguna manera! Yo no recibo sobras de nadie. ¡Quédense con él! ¡Y yo menos porquería sorpresa! ¡Ah, pues a ver qué hacen con él! ¡Ah! ¡Ven a pegarle! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, me alegro! ¡Me alegro mucho! Esto te quitará la manía de andarse metiendo en lo que no te importa. ¡Ahí está! ¡Diles que ya me fui, man! ¡Ay, ya! ¡Ay, otra vez usted, hombre! ¡Qué gorro! Oiga, es que no encuentro la llanta de refacción. ¿Está usted seguro que la puso en el carro? Oiga, mi amigo. ¿Acaso está insinuando que yo soy un ratero? ¿Está creyendo usted que yo lo engañé? ¿Y que yo me quedé con esa llanta de refacción? Bueno, no sé si es como... Y qué haces esta llanta de coche allí en la cocina, madre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja!